Buenos días hermanos sean bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima hoy lunes 15 de julio donde la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Buenaventura obispo y doctor de la iglesia San Buenaventura nació alrededor del año 1218 en Vagnoregio en la región toscana estudió filosofía y teología en París y habiendo obtenido el grado de maestro enseñó con gran provecho estas mismas asignaturas a sus compañeros de la orden franciscana fue elegido ministro general de su orden cargo que reció con prudencia y sabiduría escribió la vida de San Francisco fue creado cardenal obispo de la diócesis de Albano y murió en el en Lyon el año 1274 escribió muchas obras filosóficas y teológicas conocido conocido como doctor seráfico por sus escritos encendidos de fe y amor a Jesucristo fue canonizado en 1482 y declarado doctor de la iglesia en el 1588 pidamos la intercesión de San Buenaventura y pidamos que nos conceda con su intercesión ese amor fervoroso hacia Jesús esa pasión hacia Jesús y a la vida en perfección señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina venid adoremos a cristo pastor supremo venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos a cristo pastor supremo porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos a cristo pastor supremo entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía venid adoremos a cristo pastor supremo ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras venid adoremos a cristo pastor supremo durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos a cristo pastor supremo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cristo cabeza rey de los pastores el pueblo entero madrugando a fiesta canta a la gloria de tu sacerdote himnos sagrados con abundancia de sagrado crisma la unción profunda de tu santo espíritu le armó guerrero y le nombró en la iglesia jefe del pueblo él fue pastor y forma del rebaño luz para el ciego báculo del pobre padre común presencia providente todo de todos tú que corona sus merecimientos danos la gracia de imitar su vida y al fin sumisos a su magisterio danos su gloria amén salmo 83 dichosos los que viven en tu casa señor que deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne retozan por el dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina unido donde colocar sus polluelos sus altares tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de venen de bendiciones caminan de baluarte en baluarte hasta ver a dios sención señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate o dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y escudo él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los que viven en tu casa señor cántico del libro de isaías capítulo 2 verso del 2 al 5 venid subamos al monte del señor al final de los días estará firme el monte de la casa del señor en la cima de los montes encumbrado sobre las montañas hacia él confluirán los gentiles caminarán pueblos numerosos dirán venid subamos al monte del señor a la casa del señor a la casa del dios de jacob él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus por sus sendas porque de sión saldrá la ley de jerusalén la palabra del señor será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de jacob ven caminemos a la luz del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid subamos al monte del señor salmo 95 el señor rey y juez del mundo cantar al señor bendecir su nombre cantar al señor un cántico nuevo cantar al señor toda la tierra cantar al señor bendecir su nombre proclamar día tras día su victoria contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho del cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor entrad en sus atrios trayéndole ofrendas postrados ante el señor en el atrio sagrado tiemblen su presencia la tierra toda decir a los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna los pueblos rectamente alegres el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuánto lo llena victor en los campos y cuánto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantad al señor bendecid su nombre lectura breve tomada del libro a los hebreos capítulo 13 verso del 7 al 9a acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de dios fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas sobre tus murallas jerusalén he colocado sentinelas sobre tus murallas jerusalén he colocado sentinelas ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del señor he colocado sentinelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sobre tus murallas jerusalén he colocado sentinelas cántico evangélico no seréis vosotros los que habléis el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño que llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no seréis vosotros los que habléis el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros demos gracias a cristo el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas y supliquemos le diciendo apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo no dejes que guíe que no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor a los de los santos haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que seguimos presentando a la iglesia al papa francisco su salud y sin intenciones a todos los obispos sacerdotes diáconos religiosos y religiosas seminaristas llénalos de tu espíritu santo señor renuevalos señor renueva su compromiso renueva su fe llénalos de ti señor apacienta a tu pueblo señor por los gobernantes del mundo entero para que sepan gobernar con equidad y justicia y por el fin de todas las guerras apacienta a tu pueblo señor te pedimos señor también por la paz del mundo por la paz en las familias en los hogares apacienta a tu pueblo señor por todas las familias del mundo entero en especial aquella familia que están teniendo algún inconveniente y también te pedimos por la familia que ha pedido oración te presentamos la familia de luis hernández la familia torres la familia de walter la familia de laura muñoz la familia de y betzade chacón y su país venezuela la familia de marielena payano la familia de pilar merano la familia de rosa iris la familia de roselis la familia de yolanda rosa la familia de todos los suscriptores de este canal para que en tu infinita misericordia y bondad tú les suplas todo aquello que necesitan y que le hace falta ese vino que necesitan que es el vino de la salud el vino del amor el vino de la paciencia del perdón ten misericordia señor apacienta a tu pueblo señor te pedimos por todos los jóvenes que están desorientados por todos los jóvenes que no no tienen un norte que seguir para que tú le toques su corazón y ellos te busquen aquí señor por todos los niños que están desamparados apacienta a tu pueblo señor te seguimos presentando señor también a todos los enfermos del mundo entero ponernos a todos los enfermos karak a todos los enfermos pero que seguir para que tú queriamo que bientôt fuck oh ya no se quedan desamparados apacienta a tu pueblo, Señor. Te seguimos presentando y pidiendo la salud del Padre Víctor Peralta, por la salud del Padre Elvin de los Amos. Te pedimos, Señor, también por la recuperación de Antonia Díaz e Iluminada. Te pedimos, Señor, por la salud física y emocional del Padre Gerardo. Te pedimos, Señor, por la salud de Juanita Vizcaíno, por la sanación interior de Rafaela Sosa y Elba Vargas, por la sanación de Giral Castaño y Fior Martínez, por la sanación espiritual de Alejandro y la salud física de Mariel. Ten misericordia, Señor, tu paisano Jesús, llénalo de tu amor, de tu paz, de tu perdón, Señor. Ve, visítalos, Señor, y sana, Señor, a cada una de las personas que te hemos mencionado ahora. Apacienta a tu pueblo, Señor. Te seguimos presentando también la salud de Marjorie, la salud de Steve, Kimberly, José Elo, Marcia, Victoria, Victoria, la salud de Gela, Blas, María, Rosa, Rocina Otori, Sofía Orozco, Anacleto Sánchez, Sofía Lubati, Fanny Peralta, Michelle Ventura, la salud de Doña Dominga, la salud de Cecilia, la salud de tantas personas que han pedido oración, que han pedido oración a través de la asamblea de oración, a través, Señor, también de esta oración de la mañana. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Transformalos, tócalos, Señor. Te queremos pedir también por todas las benditas almas del purgatorio y pedir por el descanso de aquellos hermanos que se nos han adelantado a tu presencia, Señor. Te pedimos por el descanso eterno de Aida Muñoz, de Ingrid Meregildo y de cada uno de nuestros seres queridos, Señor, que tú bien los conoces. Apacienta a tu pueblo, Señor. Te seguimos presentando el retiro que tendremos en septiembre la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecam. Apacienta a tu pueblo, Señor. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios. Digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu Obispo San Buenaventura, la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos al final de esta oración de la mañana. Les seguimos invitando, si están interesados a participar con nosotros del retiro que tendremos en el mes de septiembre llamado Bajo el Manco de María Santísima. Es una alianza que haremos con nuestra Madre, la Virgen María. Una consagración a Jesús a través de ella. Si están interesados, pueden escribir a este número 849-875-4444. Por ahí le pueden enviar el link para la inscripción al retiro. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, acabemos todos. Hasta mañana.